¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Divergentes, un espacio donde las distintas opiniones encontradas sobre temas controversiales, vaya que controversiales, tienen un único camino. Y ese camino es y debe ser siempre el debate. Cada persona en el mundo posee gustos y estilos diferentes. Este es uno de los ejemplos más grandes en cuanto a diversidad, se puede encontrar en la música. Existen muchos géneros musicales en todo el mundo. Cada uno de ellos representa una cultura, un estilo y una manera de ser. En la actualidad, géneros musicales como el reggaetón, el track o rap se han hecho presentes en la sociedad. Sus letras imponentes se han vuelto populares entre los jóvenes. Pero hay quienes aseguran que la influencia de esta música en los jóvenes representa un daño moral en su comportamiento o desarrollo. Por otra parte, están quienes argumentan que estas canciones reflejan la realidad de la sociedad actual y forma parte de la música moderna. Pero, ¿qué sucede en Venezuela con estos géneros? ¿Qué tan popular es entre los jóvenes y cómo es su influencia? Para eso, tenemos un panel de invitados. Vamos a presentarlos a cada uno de ellos. Víctor Medolpe, integrante y profesor del Sistema de Orquestas Núcleo Guatire. También está con nosotros Luis Freites, nombre artístico Rey Capi, cantante de música urbana. Paul Gidman, cantante venezolano de heavy metal. Keriner Hurtado, nombre artístico Gula Mafia, cantante y productor de música urbana. También David Meire, guitarrista y cantante de la Mada Musical Yugular. Y Joykel Pérez, nombre artístico Joy, cantante de música urbana. Antes de generar el debate, precisamente darle la bienvenida y conocer su opinión y una pregunta de cada uno de ustedes rápidamente. ¿Hay valores dentro de la música urbana? Comenzamos contigo, Víctor. Te escuchamos. Nosotros desde el Sistema de Orquestas nunca hemos estado en contra de la música actual. Jamás. Más bien siempre la intención es integrar a todos. Entonces no puedo... Mi opinión es que sí tiene valores. El problema está en el enfoque que se le da de forma comercial o depende de cada compositor. Luis. Tomo la palabra de Víctor. Sí, me parece que lo que dice él está bien. Es depende cómo deje el mensaje. Yo puedo a veces decir que en un mensaje de un rap puedo hablar de algo social que me moleste. Y eso sí tiene valores. Si hay valores en la música, depende cómo deje el mensaje. ¿Hay valores o no en la música? Bueno, lo que pasa cuando tú dices urbano, esto se puede... se tiene que entender de diferentes maneras. Por lo menos si él representa, creo que el rap. El rap es un género original, urbano, nacido del sentimiento y el sufrimiento de los barrios más bajos y deprimidos de Los Ángeles en adelante. Por ejemplo, eso es válido. Igual que fue el blues, que fue de los negros traídos como esclavos de África a Estados Unidos. Y ahí, eso es un género urbano. O sea, si tú me estás hablando, si el reggaetón o el trap, por ejemplo, tiene valores, yo como cantante me voy a ir a una letra. Aquí les dejo unas letras de reggaetón y trap. Te lo voy a meter completo. Contigo tú te vienes rápido cuando te lo meto. Otra, yo siempre ando en un maquinón y no lo alquilo, es mío, cabrón. Tengo mujeres que se paran en diferentes poses. Fuman hierba antes de los 14. Usted me dirá si eso tiene valor. Ese es el debate, Keriner. Bula, máfla. Es demasiado explícito lo que dice el señor, Val. Bueno, este, en realidad... Y son las más tranquilas. Él tiene razón. El rap es una música social de dar mensajes. Este, igualmente, con el trap puedes dar mensajes, con el rap puedes dar mensajes. Pero, este, en opinión personal, de valores, todas las músicas tienen valores, pero simplemente la gente no los quiere. Y, ¿quién va a luchar con eso? La gente del público no quiere esos valores. Esa es mi opinión personal. David. Bien triste. No. No hay valores en la música urbana. Desde el enfoque del reggaetón y el trap no hay ningún valor. Lo que hay es depreciación, hipersexualidad y una exaltación. ¿No crees que depende como diga el mensaje? No, no creo. Creo que no hay. Creo que hay una hipersexualidad. Creo que hay una exaltación de la criminalidad. Creo que... Hay reggaetón cristiano. Pero es que lo van a... No, ya, pero esto no es un debate. Esto es la opinión de cada uno. David, y después vamos a debatir. Ya va. No se me acelere. Sí, sí. En este mundo hay gente haciendo música. Además, desde el rock también hay gente haciendo lo mismo. Pero en la generalidad, en el 80% o más del trap y del reggaetón, no se está haciendo nada más que daño a nuestros niños. ¿Yoy? Claro que sí. Dependiendo del género dentro de la música urbana, porque tú nos estás preguntando, dentro de la música urbana, no dentro del rock o del reggaetón. Se entiende por música urbana toda la música que se hace en el urban. O sea, se entiende... La salsa también es música urbana. La bachata es música urbana. Reggaetón es música urbana. El merengue es música urbana. Ahora, si se enfocan solamente en el trap y en el reggaetón, hay ciertas letras que obviamente no tienen valores por el léxico que expresan allí. Pero si hay tipos de música urbana que sí tienen valores, que sí expresan valores. Vamos a realizar una pausa. Dejar ahí entonces, como decía, había una pregunta al aire. ¿Hay entre el reggaetón, el rap, la música que se genera allí, está acabando o atacando a la sociedad? Eso lo vamos a debatir al regreso de esta pausa. Pero antes, un material que preparó el equipo de producción. Ya venimos con más de Divergentes. Continúa Divergentes. Continuamos con más de Divergentes. Dejábamos una pregunta al aire. ¿Está el rap, el reggaetón, atacando a la sociedad? David, comienzo contigo. El rap es un complemento importantísimo de expresión y legítimo de la calle. Además, nosotros sentimos a los raperos como a nuestros hermanos. El trap, el trap, es una forma de expresarse que nos ha hecho sentir que el reggaetón es algo light. Nos ha hecho sentir eso. Si tiene un mérito el trap, es hacernos sentir que no estaba pasando nada grave con el reggaetón, que cosas peores van a suceder. Es cierto que el trap deriva del rap. Es una deformación, es un subgénero del rap. Pero esta forma latinoamericana de hacer trap está haciendo muchísimo daño, pero muchísimo daño. Las letras son profundamente explícitas y son apología al delito y a organizarse en formas criminales. Y lamentablemente de esto es lo que tenemos que venir a decir aquí. Luis, ¿hay apología al delito? En parte puede ser que sí, puede ser que mucha gente se sienta identificado con ese tipo de letras. Pero eso está en la educación, empieza en casa. Me parece que la educación empieza en casa porque yo soy cantante urbano y a mí me enseñaron valores. Y yo puedo cantar X, lo que me salga el sentimiento, como la letra que dijo aquí mi hermano hace rato, que hablaba de obscenidades. ¿Has cantado cosas como esas? Sí, sí he cantado cosas como esas, pero... ¿Y eso no es una apología al delito? No, me parece que no. No es una apología al delito, uno considera que no es una apología al delito cuando lo estás haciendo tú y te estás divirtiendo. Pero no estás considerando el efecto que eso está causando. Pero cuando mis hijos te oyen a ti, yo siento que estás ofendiendo a mi familia y estás ofendiendo a mi nacimiento. Pero si es una apología al delito, entonces tienen que eliminar las películas de acción, las películas porno, las novelas. Entonces, porque cada vez, cada cosa que tú ves en un medio de comunicación tiene un delito. Entonces quitamos las noticias y nos pasan noticias en el mundo y nos encerramos todos en una caja y no vemos nada. No, 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 no estás en un libro. La educación. ¿Sientes tú, Keriner, que la música que estás haciendo... Bula Mafia, me dijeron que te dijera. Bula Mafia. Que te llamara así, un hombre artístico. ¿Crees que la música que tú estás haciendo ataca a la sociedad? Soy consciente y de una forma muy mala, pero la gente no quiere eso Porque si yo saco una canción romántica, hablándole bonito a una chica Que son las canciones que a mí me gusta hacer de hecho Hacer canciones románticas, enamorar a una mujer con una canción Pero entonces no la ve nadie Entonces uno viene, como el video que voy a estrenar mañana Saca una mujer en hilo, con los senos afuera, entonces todo el mundo la ve Y entonces estamos bien, bueno, y que hable a la gente lo que quiere Eso no es culpa de los cantantes, eso es culpa del público y de la sociedad Porque el público es el que le exige al cantante, que es lo que tiene que dar La música se ha convertido en eso Entonces las disqueras toman el negocio y le dan al público Tienes que darles esto, y uno bueno, porque el reggaetón también empezó como una música de protesta Y empezó dando mensaje igual, hablándote de cuando empezó Dinoi hacia atrás El reggaetón también empezó con el mensaje ¿Y por qué terminó una discoteca con el perreo y la cosa? Dentro del reggaetón, el rap, el trap, está el reflejo de la sociedad Está la basura de la sociedad, lo peor Está el lastre de la sociedad, porque imagínate lo que dice el señor aquí Y de verdad que yo quiero decirles que nada es personal acá, hay que dejarlo bien claro Yo lo respeto, cada quien en lo suyo, porque eso es importante Que cada quien se respete lo que hace, está equivocado o no Nosotros no somos dueños de la verdad para decir quién está equivocado o quién no Y una de las cosas que admiro al señor acá, que dice la cosa por la calle en medio, igual que yo le voy a decir El señor dice que no hay que meter valores, que hay que meter mujeres con las tetas afuera y todo lo demás Ese es, mire, lo está diciendo, usted está preguntando por los valores Y están todos los valores La hipersexualidad, tienes que llamarte yo de mafioso para que la gente te vaya a ver Y cosas así, entiendo, o sea, tienen que ser todos los antivalores Y yo, de verdad, como venezolano, como latinoamericano, como habitante de la tierra Lo peor que yo me imagino, cuando mandaron el Voyager para allá, que lo llevaron con música y cosas Para que algún extraterrestre algún día lea esa Si meten una canción de reggaetón aquí nos acaban con la tierra el mismo día Porque no merecemos estar en la raza humana con las letras que hacen ellos Porque inmediatamente nos eliminarían de todo el sistema solar Es lo peor que ha podido pasar El rap, como lo dice él, y como lo dije al principio Se respeta porque son las raíces del sufrimiento del afroamericano Pero si él dice que hay que darle a la gente lo que quiere Entonces mañana aquí viene un grupo de música, no sé, galáctica De gente blanca y dice que todos los afroamericanos tienen que morir Entonces nosotros tenemos que ir a matar porque lo dice el comercio Y lo dice el tipo que está de moda Pero escucha algo, eso también ha pasado en la historia del mundo Pero hay muchos, muchos cantantes de rap, de reggaetón, muchos Todos opinan lo mismo que estamos diciendo aquí Nosotros no queremos embasurar la sociedad con esa música Pero lo estás haciendo, ¿no? Pero eso es lo que la pregunta es que hay que hacerlo O sea, el problema no es el cantante sino la sociedad Porque yo tengo hijos, yo me siento mal Claro que sí Yo a ver, mire, muchos artistas se deprimen en el estudio Que eso es una realidad Yo puedo apostar Se deprimen, espérate un momento Se deprimen porque ellos dicen en la noche, Dios mío ¿Cómo yo puedo hacer esa música tan fea? Yo tengo hijos Todos los artistas pasamos por eso Pero lo hacen Pero es horrible Pero la gente lo quiere Yo puedo apostar Eso no hace falta nosotros como contrapartes Ellos están asumiendo Como una entidad que lo que están haciendo es terriblemente malo Que es el desecho de la sociedad Que además es un acto perverso, consciente Y eso es maldad viva Es que tampoco se puede generalizar Porque, por ejemplo Hay música urbana Hay reggaetón Hay merengue Hay trap Que no solamente habla de violencia Hay trap romántico Hay reggaetón romántico Hay merengue romántico Hay un poco de eso Claro, yo lo que pienso es que no se debe generalizar No generalizamos Vamos a poner como una norma Que no estamos generalizando Decimos que hay un porcentaje Muy grueso De más del 80% De gente que está haciendo Mira, yo me voy a enfocar sobre todo hoy en el trap Porque a mí me parece el reggaetón Una cosa Un juego de niños Bien, da mucho daño que le hicieron a nuestros hijos A mis hijas y a mis hijos Mucho daño que le hicieron Y bastante he sufrido viéndolo Bailando A los niños en los colegios A las niñas A las niñas en el colegio Hemos recorrido 100 liceos este año Y bastante sufro cuando los veo El embarazo se ha multiplicado La responsabilidad es toda de ustedes Pero lo que te voy a decir Es que lo que llegó con el trap Es mil veces peor Entonces tenemos que estar preparados Porque si ahorita la hipersexualidad Llegó hasta este punto Y el embarazo temprano Llegó hasta este punto Y las enfermedades de transmisión sexual Llegaron hasta este punto Y la perversión social Del ser humano Llegó hasta este punto Prepárense porque viene lo peor Te voy a dar un ejemplo De la cotidianidad Imaginemos que estamos En una camioneta A las 6 de la mañana ¿Qué es lo primero que escuchas? Lo que el señor del carrito propuesto Le proponga Le... Yo te aseguro Que no vas a poner Una sinfonía de Betón Te lo aseguro Es un error Deberíamos poner esto Pero entonces ¿Qué ejemplo O qué van a tomar los niños En la mañana Si lo primero que escuchas Es un trap En la mañana Ahora bien Pero el rock es un ejemplo Para la sociedad Mira, el rock ha sido El único estilo de música Sobre la tierra Que se ha preocupado Por los derechos humanos Hacer conciertos Contra la guerra John Lennon lideraba Las manifestaciones Contra la guerra de Vietnam Poniendo su pellejo Y lo puso Porque de hecho Lo mató la CIA Al final lo mataron ¿Será porque trase mucho dinero? Este... No, es que más bien El dinero que se ganaba John Lennon Se lo daba Al partido comunista norteamericano Y al frente revolucionario irlandés O sea, su dinero A excepción de los otros Beatles Porque hay de todo en la vida Hay uno que le gusta ganar dinero Otro que le gusta gastarlo Y otro que le gusta invertirlo En cosas importantes para la humanidad Y el rock Eso es lo que ha hecho Ustedes díganme ¿Qué grupo de rap O de... Perdón, de rap sí Pero de trap O de reggaetón Ha hecho festivales masivos Por los derechos humanos Por darle comida A la gente que tiene hambre en África Eso nunca va a pasar Porque ellos van a dar Si lo han hecho Hay algo a Pedro El rap es un género No, es que los raperos Son los mismos que están haciendo trap Porque lo que pasa es que Hermanos Si vamos a la parte de la historia Pa' que el tiempo Los raperos new yorkinos El rap que estaba en el top Era el rap new yorkino Que es el que todos conocen Que le llaman bombo y caja Y ya el trap Se hacía por ese tiempo Que eran los del sur Los del sur de Estados Unidos Pero no pegaban Porque sus letras Hablan era de dinero Que es lo que habla de dinero De las cadenas Pero empezó como protesta Hablaron con las cosas Y nadie le hacía caso Después que sale El rapero como Lil Wayne Y empieza a meterse Toda esa onda de trap En Estados Unidos Que sale al mundo Ese género Pero eso no es una cosa Que salió ayer Y gracias al trap Entonces ahora hay pornografía Y se echó a perder la sociedad Nadie está diciendo eso Mi pana Nadie está diciendo eso Lo que estamos diciendo Es que el trap La interpretación latinoamericana Del trap La interpretación latinoamericana Del trap Que es una expresión temprana Cercana Acaba de ocurrir Hace menos de 5 años Acaba de ocurrir esto Y nos está pegando en la cara Y la responsabilidad Es toda de ustedes No le puede echar la culpa A los raperos new yorkinos Y los que hacen las películas De acción Pero además No estamos hablando aquí De películas norteamericanas Estamos hablando de trap Pero qué diferencia hay De que lo vea Que lo escuchan La diferencia es que Lo estás haciendo tú Y no lo estás haciendo O un productor vecino Yo no la verdad Yo se lo veo tan normal De la violencia que te genera Fíjense Vamos a hacer una pausa Dejar otra pregunta La música Lo más importante es ¿Culturizar o divertir? Vamos a la pausa Y ya regresamos con Divergentes José Partí Continúa Divergentes Bueno continuamos En su programa Divergentes Dejamos una pregunta al aire En la música Que es más importante Divertir o Culturizar Joy Es que Depende del enfoque Que se tenga en el momento Porque por ejemplo Yo puedo hacer un tema hoy Para divertir Pero mañana quiero hacer un tema Para culturizar Depende del enfoque Del momento Así lo pienso yo Es decir que un día Puedes hacer un tema Para hacer plata Y otro día Puede interpretarse así Para hacer plata Y para divertir al público Es más importante entonces El dinero Que la cultura Como te dije La cultura es muy importante El dinero también Pero mucha gente se quiere divertir Nadie va a una fiesta A sentarse a escuchar Una canción Que le dé un mensaje La gente quiere bailar La gente quiere distraerse Quiere vacilar Como decimos aquí Pero la gente no va a una fiesta A escuchar O sea La gente no va a una fiesta A escuchar una canción Parece que no Yo opino A mí me interesa culturizar La gente quiere divertirse Hay personas Que quieren escuchar una canción En su casa Porque quieren escuchar mensajes Escuchan las letras Detallan hasta el más mínimo sonido Que tiene la música Pero esa es una minoría La gente quiere divertirse ¿Para ti es más importante La cultura entonces? Para mí es más importante Culturizar Escribir una buena letra De un mensaje Pero la gente quiere divertirse Es la realidad del mundo ¿Y qué es lo que haces tú De las dos cosas? Yo hago las dos cosas Hago como hizo el pana Hago una música Para divertir Y hago una Para culturizar Que nadie le hace caso Pero quieren divertirse Esa es la realidad del mundo Porque no buscamos Que ambos géneros El trap y el reggaetón Se culturicen A la sociedad Vas a luchar tú Contra todo eso Por la cultura Por el dinero Mira La cultura rock Que es lo que yo promuevo Es algo muy hermoso Porque el rock Es un estilo de vida Es una manera de pensar Una manera de vivir Una manera de sentir Es otra cosa O sea yo no puedo comparar Aquí el rock Con ninguno de los géneros Que está aquí De hecho con ninguno De los que existe Porque es como una religión El rock es como una religión Y por lo tanto Bueno uno lo que exige Es el respeto Hacia el rockero Con su religión Igual como uno respeta El pana que es evangélico El pana que es testigo El pana que para de sufrir En fin Uno lo respeta O de repente uno no los comparte Pero lo respeta Pero que lo dejen tranquilos Uno con lo suyo Porque uno no puede estar pensando Voy a hacerme rico mañana Voy a hacerme famoso Y en 30 segundos Como hace el viejito gallego Que en 30 segundos Montó un reggaetón Y un video y todo Por YouTube Que fue tendencia Y así se hace un reggaetón En 30 segundos No tienes que Es tan fácil Solo tienes que usar Claro Música urbana Es fácil Pero no es tan fácil Como él lo dice Hermano mira Tú solamente pones el ritmo En la computadora Y pones cualquier cosa Que pueda hablar Hasta un loro Tú le enseñas Si tenés grosería Y cuatro ritmos Pero yo he llevado A mi estudio Gente que Con trompeta Violines Que me tienen que armonar Pero seguro No van a pegar tanto Como el que No va a decir nada El que va a tener Un córro pegajoso Que diga Tere grosería Y le meten un autotune Porque no necesitan Ni siquiera No necesitan Ni siquiera Estar afinado Y música Tiene que llevar acorde La música La música sigue siendo música La música es ritmo Armonía y melodía Dime tú si la armonía Y la melodía La tiene un reggaetón Hermano Claro que la tiene La tiene Basta que tú hablas Como un ladrón De camionetica Tú hablas Como un ladrón De camionetica Y le metes un autotune Y tienes un éxito De reggaetón Mira mi amor Voy a ganarle Porque te voy a cargar Y también pega Si Ya te aviso Si tienes que dar años Para aprender una guitarra eléctrica Yo voy a gritar aquí Como hace un rockero Como una guitarra eléctrica Un bajo Una batería Y pega Claro Tienes que aprender años A hacer eso Un reggaetonero Que no tiene ni idea De lo que es la música Hermano Yo soy productor musical Y paso una pista Yo tengo que tocar piano Yo tengo que agarrar Un sintetizador Tú no puedes sentonar Grabando Es tan fácil Producir una canción De reggaetón De rap Yo soy productor musical Y es absolutamente sencillo Producir un tema De reggaetón Y bastante complicado Producir otros géneros La salsa Es uno de los géneros Identitarios de nuestro país Y es muy complicada De hacerlo Porque es un orquesta Una banda Por supuesto Todos los ritmos venezolanos Son ritmos complejos Compuestos Y es complicado Componer En esos tiempos Y en esa armonía El reggaetón Es bastante sencillo De componer Y no solamente eso Sino que además Hay una gran variedad De cosas que están Preseteadas Que las extrae Es verdad Algunas personas Mira Una de las cosas Que yo rescato De esta reunión Es que no podemos generalizar Pero Pero Vamos a tratar De definir Un porcentaje El ochenta por ciento O más De la gente Que se dedica A hacer trap Y reggaetón Está Hablando Desde la perspectiva De la ética Está Exponiendo Antivalores Y Y diciendo Mensajes Absolutamente Negativos A la sociedad El ochenta por ciento El ochenta por ciento Más Desde la ética Desde la estética El ochenta por ciento O más Hace música Muy sencilla De elaborar No es palabra mal dicha Sino mal interpretada En otros géneros Por ejemplo Nosotros Hablamos de Nuestra experiencia Que es desde el rock Desde el rock Nosotros también Reconocemos Que debe haber Por lo menos Un veinte por ciento De los rockeos Que están Que están Usando mensajes negativos Eso es como lo que usted me dijo Que no Yo tengo una caravela Que yo le hago Entonces para mí Usted es un satánico Y usted dijo No porque la caravela Es que todos somos iguales Ah no hay palabra mal dicha Sino mal interpretada Porque entonces Imagina Mira yo te voy a hablar Desde el ámbito Académico Teóricamente Parece fácil Hacer un 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 Trapo ¿Por qué te puedo decir? Porque al mismo ritmo Se repite cuarenta veces Es un loop Es así Porque mira yo Que estoy estudiando música Y estoy estudiando Dirección El mismo ritmo Pan 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 Eso es todo Bueno pero si es así Y pareciera Entonces pareciera Que yo O sea pareciera que yo Voy a agarrar a una persona así Mira tú Pero y con bastante policía Y tú vas a cantar Eso es lo que pareciera Tienes que tener talento Hermano Cuando nació el rock Fue cuestionado también No estaría el reggaetón El trap El rap Pasando por lo mismo Mira el rock Fue cuestionado Porque fue hecho Por afroamericanos En un país de blancos Inmediatamente fue cuestionado Pero sin embargo Fue tan pegajoso Y tan importante Lo que se decía Que los blancos Terminaron llenando Los teatros Para ver a los negros Y eso creó Más problemas Todavía en la sociedad Norteamericana Prejuiciada Y con una cuestión De racismo Entonces el rock Siempre fue En contra de todo Lo establecido Porque los negros Querían echarle piernas Y los blancos Los aplastaban Digamos la mayoría blanca Pero a su vez Los hijos de los blancos Querían bailar La música de los negros Eso también sucedió Con el rap Y el rap Yo te lo defendí El rap Para nosotros Revolución afropoética Hay que reivindicarlo Revolución afropoética La aberración Que significa El subgénero Trap Es una aberración Desde la interpretación Latinoamericana Es una aberración Que lo que está haciendo Es inculcar A tu valor El 80% Como tú hablás Por porcentaje Eso es lo que más se escucha Que diferenciada De una canción de rap A un barrio Lo están haciendo A propósito Están conscientes Y lo están haciendo Contéstame eso ¿Qué diferencia hay De una canción Trap Por decirte Trap Como tú la llames Violenta A una canción De rap Gangsta ¿Qué diferencia hay De eso A una vivencia De un barrio? Total diferencia La diferencia es Ética Ética Estamos hablando Estamos hablando de estética De estética Y de ética La ética Lo que te escuchas En la canción Lo que te escuchas En la canción Es lo mismo Que ves en el Hermano Yo nací en un barrio Donde mataban gente Todos los días Yo vi gente Desde niño Yo vi que mataban gente Y a mí me criaron Y yo no soy matón Los cantantes No tienen que criar a la gente Cada quien que se ocupe De criar a sus hijos Yo no estoy criando a nadie En el mundo hay de todo Esa es la diferencia Entre la ética Y la estética Yo creo que estamos Desenfocando el tema central Porque es que No podemos Ningún tipo de género Es Es malo Porque es una forma De expresión ¿Verdad? Creo que es más fácil Es más fácil destruir Que construir ¿Por qué no Tomamos como ejemplo Nuestro país Y buscamos la forma De que el trap y el rock Además puedo decirte ¿Por qué no Lo hacemos hasta De forma sinfónica Y masificamos eso? Pero es que la función Es que no tenemos Que hacer otras cosas Hay gente haciendo Es que nosotros lo que hacemos Los que tienen que transformar Su forma de hacer las cosas Son los traperos Nosotros eso es lo que hacemos A nosotros Es que transformarnos La música urbana La pregunta Hay una crítica A la género urbana A la música urbana Siempre le echan la culpa a todos ¿Por qué a la género urbana Han ido otros cantantes De otros géneros Están malos Porque no depende De género La música urbana Es el cantante ¿Por qué da billete? Es la música urbana Es lo que más ahorita Arropa el mundo Mira hermano Y las critican mucho Porque hay salseros Que van al reggaetón ¿Por qué hay merengueros Que van al reggaetón? Porque estábamos Están vendidos del capitalismo Están vendidos del dinero Ya está Son grandes incorporaciones Que le dicen a Shakira Tú cantabas muy bien Rocky Todo lo que tú quieres Para aquí lo que haces Vas a mover el doble ese trasero Vas a mostrar más Y así tú vas a hacer Y bueno Yo te voy a poner 3 millones de dólares Haz una fusión de reggaetón con rock Y no la vas a hacer No, yo No la haría No la haría Yo rechazaba Esta es la diferencia Ética y estética Ética y estética Es una religión Por eso es que Esa música está pegando tanto Porque es clara Es implícita ¿Y por qué no hacer? ¿Qué cosa? ¿Por qué no hacer una fusión entre los dos? Porque el principal Mete el trap Y el reggaetón no es música Hermano Eso es basura Se habla de fusión Eso es basura Yo puedo decir que es basura Pero es que miren Fíjense Vamos a realizar una pausa Vamos a la pausa Se incendió el debate Vamos a la pausa Eso es lo que están queriendo los técnicos ¿Por qué el rock? Ahora yo le dejo una pregunta allí ¿Por qué el rock está asociado A cosas oscuras Como Satanás Y está también allí El alcohol Y las drogas Porque no les convenimos No les convenimos a la sociedad Solamente por eso Pero ya va Vamos a la pausa Y al regreso Debatimos sobre esto En Divergentes No se aparten Continúa Divergentes Continúa con su programa Divergentes Paul Dejamos una pregunta al aire Contestaste un poco De esa pregunta ¿Por qué está el rock Y por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pienso que no está No está en el género musical Yo pienso que está en la persona Porque tú puedes cantar rock Y puedes tener tus valores Y puedes O sea Puedes pensar de una manera Igual a un cantante de trap ¿Y las disqueras? No, las disqueras ya es otra cosa Ya eso depende Hermano, mira Yo en 1985 Hice la primera cuña Antidrogas De un cantante de rock En el mundo Y eso está en todas partes En el año 85 Recuerdo que la gente La veía en cada corte Por la Fundación Benevisión Y eso fue una Eso fue una Una apuesta Que hizo el presidente De ese momento Que era un borracho Que era Jaime Losinche Aquí todos los rockeros son Todos organitos y borrachos Y el primer borracho era él Y resulta que yo me hice Una Se hizo la apuesta Yo me hice Una Un examen Donde se comprobó Como el día de hoy Jamás he probado drogas Nunca me había Ni siquiera un cigarrillo He sido ejemplo Para la juventud en ese caso Se ganó esa apuesta Y yo salía cada media hora En cada entrada De cuña de Benevisión ¿Y qué hacía la gente en la calle? Se reía Me decía Eso es mentira El perro calentero Me tenía fregado El que vendía tickets En el estacionamiento Pero así también hay raperos Bueno pero También hay pelas Música urbana Que tampoco consume Pero yo aguante mi pelas Y con mi ejemplo Y con mis letras de canciones Estoy diciendo Lo que estoy diciendo Como lo que estamos diciendo ahorita No depende del género musical Yo creo que depende De la persona Claro Porque en la salsa También existe eso Existe en la música llenera Como él dice Existe en todo Hay un porcentaje Hay un porcentaje del rock Que por supuesto Nosotros De eso es lo que estamos tratando De diseccionar aquí Porcentaje de participación Dentro de los géneros En mensajes negativos O positivos Hay un pequeño porcentaje En el rock Que si está Permanentemente Introduciendo mensajes negativos En la sociedad Y nosotros tenemos bandas De las que podemos Perfectamente Avergonzarnos Avergonzarnos Tremendamente Y personajes Hay personajes Fantoches Que han estado Han dedicado sus carreras Estúpidamente A adorar Supuestamente A Satanás Y a hacer estupideces Y a tener influencia Muy negativa Sobre nuestros jóvenes Pero es un porcentaje Muy pequeño El mayor porcentaje De participación en el rock Que es gente muy preocupada Por tocar De manera correcta Que pasa mucho tiempo Trabajando sobre su instrumento Hay que pasar por lo menos Cuatro o cinco horas diarias Para tocar un instrumento Y poder ejecutarlo A la altura Pero las bandas de rock Más famosas no hacen eso Las bandas más famosas de rock Hacen eso Eso te lo puedo garantizar Que no las conozca Es distinto Es totalmente distinto Porque uno también Le tiene amor a lo suyo Uno también en el estudio Uno le tiene amor a lo suyo ¿Cómo le vas a tener amor A decirle a la gente Que haga ese montón de barbaridades ¿Cómo tú le vas a tener amor A hacer apología al delito? ¿Cómo le vas a tener amor A promover la droga A la destrucción ¿Cómo le vas a tener amor a lo suyo? ¿Cómo le vas a tener amor a lo suyo? ¿Cómo le vas a tener amor a lo suyo? ¿Dónde es a la salsa romántica? ¿Dónde es a la salsa romántica? El trap y la salsa romántica No puedes comparar eso Hermano El trap está llegando A la internalización De la gente La gente va a tener que hacer amor Porque lo va a hacer No lo va a hacer Porque yo lo digo David Está mandando a esa gente A hacer amor Es como dijo el señor Los llenaron del CD Los llenaron O sea Si me llenaron el CD Yo no lo agarro Porque yo no me drogo Existe ¿Existe una similitud Entre el rock El reggaetón El trap? No hermano El día que eso existe Yo me suicido Aquí existe una similitud Si existe una similitud No puede existir No La primera vez Que un rapero Salió en televisión Fue gracias a un rockero Que fue el grupo Rondi En sí Esa es la historia Del rap El rap se comercializa Sale por primera vez En MTV Gracias a un rockero Que fue Ayer Smith Eso está en la historia Eso lo sabe todo el mundo Si el señor No, no Yo siempre he defendido Que el rap Ojo, desde que empecé No defiendo ni el trap Ni el reggaetón Pero es que hablar de trap Tú prácticamente Estás hablando del rap Porque eso no tiene nada que ver Que tú no puedes separar Ese es un programa Que tienes que hacer Entre traperos y raperos Para que los raperos Te expliquen Por qué El subgénero trap Con la interpretación latinoamericana No es considerado Un género serio Dentro del rap Algo que sí te puedo preguntar Es el machismo ¿Por qué todo el rock Y todo el trap Y todo el reggaetón Está asociado Más al hombre que a la mujer? No, todo el rock No está asociado ¿Pero la mayoría? No, no Bueno, hay un porcentaje Muy grande De mujeres que hacen rock Uf Y la mujer tiene Un sitial importantísimo Porque además Es el centro de la inspiración De la mayoría de las canciones ¿Y el reggaetón y el trap? Bueno, también es el centro De la inspiración Pero para desvejarlas Y para humillarlas Pero no No, hermano ¿Cómo que no? ¿Cómo es entonces? Ocho de cada diez mujeres Que oyen reggaetón Han dicho Que son humilladas Pero si a ellas le gusta Escuchar eso, hermano Si a ellas le gusta Que tú le gusta A las mujeres Le gusta el sexo Como le gusta el hombre Si a ellas le gusta Escuchar eso así Así es que Se lo va a cantar a uno No se lo va a cantar Como ustedes quieran Pero uno va a dar unas reuniones ¿Verdad? Y hay mujeres que les encanta Bailar reggaetón Sí Bueno, hay mujeres ¿Qué piensa por qué? Hay mujeres que tienen Dos neuronas Afortunadamente yo tengo una Que tiene todas sus neuronas Y yo busco una mujer inteligente Que sea bella Por dentro y por fuera El reggaetón está por encima del rock ¿Ha visto? El reggaetón O sea No, yo no voy a caer en eso Yo lo que les puedo decir Pero me puede contestar Decir si o no Yo lo que les puedo decir Lo que les puedo decir Es que nosotros Entendemos Incluso respetamos Pero no me contestas Te lo voy a responder El reggaetón Que fino que existe Está bien Eso hay una gente Que están atendiendo Un Un Además un grueso Nosotros lo que hacemos Son canciones Para ocupar un espacio Que consideramos necesario Para comunicarnos con una gente Si está por debajo O por encima No es nuestro papel decidirlo Hay un Hay un problema Hay un contexto Que no hemos Que no hemos atendido Que es el histórico Siempre hay un grupo Que ha estado en contra De lo que En la actualidad Se presenta Lo mismo pasó Con el rock Al principio Lo mismo pasó Y con el trap Lo mismo pasó Con Beethoven Lo mismo pasó Mozart Porque la iglesia Estaba en contra Porque en ese momento Habían unas normas Que no podían componer De esta forma Porque si componían De esa forma Estabas con el diablo Si hacías un acorde Específico Estabas con el diablo Siempre ha pasado Pero yo creo que La idea es más bien Que busquemos puntos de encuentro ¿Cuál es el punto de encuentro? Bueno, que a la gente le gusta Busquemos Que es lo que a la gente le gusta Pero de manera constructiva De manera que les deje algo Ahora bien ¿Cuál es la cultura Musical venezolana? Para mí Pero la cultura ¿Cómo así? Porque la cultura Musical venezolana Es La música llanera No, pues, llanera Esas cosas Hasta tambores Folclor Eso es lo que se puede resaltar Pero eso parece estar En un segundo plano Sí Porque aquí adoptamos cosas Que no son de aquí La mayoría La pregunta es Amite tú entonces Que tú has adoptado Tanto físico Porque yo oí Algunas cosas que tienes tú Cadenas y algo también En la boca Has adoptado otras culturas Que no son las tuyas Sí Sí La hemos adoptado Igual ellos Sí Igual tú también lo vi Sí, por supuesto Nosotros hablamos De una cultura heredada Y una cultura elegida Nosotros heredamos La cultura tradicional venezolana Y además nos compenetramos Con ella Eso es lo que hacemos Todos los días Desde la música Que nosotros hacemos Yo con mis compañeros Vinculamos completamente Las tradiciones venezolanas Las vinculamos con el rock Y también elegimos Ah, pero eso parece No hacerlo el reggaetón Ni el trap No, a lo mejor puede ser Que lo hacen No es lo masivo No es lo masivo Están haciendo música Con el cantante llanero de Venezuela Aquí el debate En ese sentido es Hay una manera venezolana De hacer rock Hay una manera venezolana De hacer trap Hay una manera venezolana Si la hay Existe una manera venezolana De hacerlo Claro que existe Una manera venezolana De hacerlo Y track y reggaetón Por supuesto que existe Una lamentable manera Venezolana de hacer trap Pero si estamos Una vergonzosa manera Venezolana Una vergonzosa manera De hacer rock También hay una manera Vergonzosa venezolana De hacerlo Claro, por supuesto Claro que la hay La hay No es el que era Porcentaje Pero lo hay Y muy vergonzoso Por cierto Como en todos los géneros Y lo importante Esas culturas no son nuestras Mira El reggaetón El reggaetón es del caribe Ni siquiera el arpa El cuatro Ni la maraca Son nuestras Si vamos a pensar Todo viene de otros países Nosotros no tenemos Sin un tamborcito Creo que por allá Que es lo único Que se ha hecho Un estudio Que ha sido nuestro Pero todo lo demás Ha sido traído De otras tierras Ah, pero si nosotros Tenemos una descendencia africana Y una descendencia africana Entonces yo puedo Me puedo tomar eso Como que de mis ancestros Y puede ser mío también Bueno, no sé Pero un estudio Que se ha hecho De un tamborcito Que había por ahí Que a lo mejor También vino de África O sea, nosotros No tenemos aquí Una música realmente Música venezolana Es el que haga Un artista venezolano No importa cuál sea el género Eso es música venezolana Si él hace rock Hace rock venezolano Si usted hace trap Hace trap venezolano Si usted hace merengue Hace merengue venezolano Cualquier venezolano No puede ser cualquier tipo de música Eso es lo que tenemos que hablar De música venezolana Que sea buena Que sea mala Eso lo decide el público No nosotros Porque es que nosotros No podemos matar Pero hay que ir a un concierto En el poliario Y a ver quién Pero están reconociendo Que lo decide el público Bueno, pero es que pasa Nosotros el público Lo que tenemos que tratar De hacer con el público Es llevarle calidad Porque dicen que somos nosotros Es llevarle calidad Llevarle una buena Una buena Unas buenas letras Eso es lo que tenemos Que llevarle a la masa Si no le va a gustar Bueno, nosotros Asumimos otro barranco Tenemos 32 Guilmanfés Con 10 mil personas Por lo tanto Quiero decir que a la gente Si le gusta el rock Tú le puedes llevar Una buena letra A las personas Cantándole rock Le puedes llevar Una buena letra A las personas Cantándole rap Le puedes llevar Una buena letra A las personas Cantándole reggaetón Ojalá Depende del artista No depende del género Bueno, pero Ha llegado el momento Lamentablemente De despedirnos Un mensaje A ese público Que decide Empezamos con Víctor Muy corto Por favor Bueno, el mensaje es Que usted Es libre De escuchar lo que quiera Lo importante es que Se lavo las manos Lo importante es que Esté consciente De lo que está Escuchando Rey Capi ¿Qué significa Rey Capi? Otra vez Ya te lo dije No, no, el programa no Fuera de cámara Él es el rey de los capos Está bien Dice él El rey de todos los capos Dice él que también es italiano Un mensaje a ese público Ya te lo conté todo Bueno, un mensaje a mi gente Es que La gente es libre De escuchar lo que quiera De De bailar De gozar De disfrutar Independientemente Del Del género que sea Sea rock Sea reggaetón Sea track La gente es libre De De sí mismo Paul Gimben ¿Se lavo las manos también? No lavaro Bueno, yo creo que Cada quien tiene que ser Consecuente con su mensaje Con su manera de ser Si te gusta hacer track Si te gusta Haz lo que te dé la gana A nosotros nos interesa A los que estamos aquí Por lo menos dos de nosotros A seguir haciendo Lo que estamos haciendo Seguir llevando la cultura Del rock nacional Es otra cosa Rock nacional Lo importante es que se respete Rock hecho en Venezuela Para tratar De levantar Una buena conciencia Y llevar este país adelante Y más nada Hubo la mafia Tu mensaje a la gente Que no ve Que es el que decide además Bueno, este Uno de mis mensajes Que concha Tampoco es que Nosotros somos los culpables De todo Tampoco toda la culpa Se la pueden echar Al género Al rap Al track Al reggaetón Nosotros no somos los culpables De que Como dice El camarada aquí Dice que No, este Ustedes Están dañando A nuestros hijos No, tampoco así Hay muchas cosas En el mundo que dañan No es nada más El track Y el reggaetón Y todo esto Hay muchas cosas Que pueden dañar el mundo Pero la gente Nosotros Hacemos canciones Para ocupar Un espacio Que está vacío Somos Por supuesto Parte de una resistencia Cultural Nosotros tenemos que hacer esto Para proteger A nuestros hijos A nuestras hijas De toda la música Que están haciendo ustedes No estamos en su contra Ni estamos luchando Contra ustedes Solamente hacemos esto Para proteger A nuestros hijos Para que el legado Quede claro De lo que nosotros Estamos haciendo No es diciendo tonterías Ni empujando a la gente Hacia la barbaridad Eso es lo que nosotros Para Lean and Joy Lo importante es Hacer lo que nos gusta Sin hacerle daño a nadie Sin hacerle daño a otra persona Bueno Somos divergentes Porque tenemos opiniones encontradas Nos despedimos Nos vemos el próximo sábado Igual a las 11 de la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!